El nuevo año trae un enorme reto para el país, llegar a la Antártica para poner en marcha proyectos de ciencia que aporten a la conservación del corazón del planeta. La tripulación del buque Simón Bolívar celebra la llegada del 2024 junto a los expedicionarios colombianos y nuestra reportera Nicole Buitrago y su equipo los acompañan. Nuestro 2023 terminó a bordo del buque científico Simón Bolívar con la inmensa fortuna de navegar hacia el corazón del planeta y deleitarnos con estos paisajes que dan inicio al paso por los canales patagónicos. El Teniente Mella es piloto jefe de la Armada de Chile y está acompañando la navegación hasta Punta Arenas. Teniente, iniciamos nuestro cruce por los canales patagónicos. ¿En qué canal estamos? Bueno, en estos momentos estamos en el Canal Chacao. La particularidad del Canal Chacao es que divide lo que es continente, que ustedes pueden ver por el sector de Aor, con la isla de Chiloé por la banda de Estribor. Este es el primer canal de una longitud de mil millas, que son aproximadamente 1800 kilómetros, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y ahora parte uno viendo más verde y ya a medida que nos acercamos a Punta Arenas un poco más blanco. Ya ahora estamos en el verano. Si hubiesen venido en invierno hubiese sido mucho más hielo, mucho más nieve, pero va a ser una antesala de lo que ustedes van a ver en la Antártica. Mirada al horizonte y un suspiro profundo es lo que a simple vista representa este momento único para la tripulación. Aquí es cuando todo el esfuerzo y la valentía de haber dicho sí a esta misión empiezan a cobrar valor en medio de la distancia que hoy nos separa de nuestras familias. Para algunos, tanto marinos como científicos, es la primera vez navegando en fin de año. Es mi primera oportunidad navegando a bordo de este gran buque por fuera de mi casa un 31 de diciembre. En esta fecha tan importante les deseo una feliz Navidad, un próximo año nuevo. Desearles una feliz Navidad. Los amo mucho, son la razón de la que yo esté aquí, son mi motivación, mi gran orgullo. Haciendo ciencia hacia el corazón del planeta. Les deseamos un feliz año. Familia, les envío un saludo muy especial. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Espero verlos muy pronto. Dios me los bendiga. Les envío un saludo muy especial a toda mi familia, especialmente a mis hijos, mis hermanos, a mi mamá. Que pasen un feliz año 2024. Primera vez y muy duro, muy duro para estar acá. A mi familia, mi esposa, les deseo un feliz año y que pronto nos veremos. Y aunque dentro de la vida habilitar lo natural es estar lejos, para ellos nunca deja de avivarse la nostalgia cuando de pensar en los seres queridos se trata. Pero siempre está el calor de hogar que nos conecta donde quiera que nos encontremos, en cualquier lugar del mundo. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a mi esposa, Denise Paola Navarro, a mis hijos, Gabriel y Montserrat, a mis padres. Mi familia se encuentra en Neiva, Neiva Huila. Mandarles un mensaje de feliz año el día de hoy. Desearles que tengan muchas bendiciones. Yo siento que la distancia es una noción que le damos cada quien a estar con una persona. Y pues ellos están aquí conmigo a bordo del ARC Simón Bolívar y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No es mi primera vez, ya es mi quinta vez, ya que voy en mi quinta expedición a Antártida. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que son mi motor y soy el orgullo de mi familia. Esa distancia se hace mucho más fuerte cuando se extraña con fervor a un ser querido que ya no está. O cuando el corazón está atado al milagro de la vida. Y sé que desde la distancia estamos muy unidos y nos queremos mucho y siempre vamos a estar unidos. Sí, yo creo que lo que más diría papá en este momento sería como, Natica, cuídate mucho. Y así va a ser. Mi señora pues la amo, la extraño demasiado. También pues a mi bebé que como lo decías viene en camino en la ciudad de Bogotá. También a mi señora madre que se encuentra en la ciudad de Pamplona junto con mis hermanos, mis sobrinos, mi familia. Así inicia un nuevo año, atravesando el Océano Pacífico. Para nosotros también es la primera vez a kilómetros de distancia de nuestros hogares. Pues hacemos parte de una de esas profesiones que no distingue ni de momentos ni de fechas. Estamos siempre en el lugar de la noticia, esta vez rumbo a la Antártica. Y por eso queremos desearles un próspero 2024 a nuestras familias y a cada uno de nuestros compañeros que detrás de cámaras hacen un trabajo impresionante. Periodistas, camarógrafos y asistentes, coordinadores y productores, un feliz año. Estamos trabajando para llevarles lo mejor a sus pantallas sobre la décima expedición Antártica.